Fibra Monterrey es actualmente la única fibra que paga dividendos de forma mensual y recientemente comentaron, publicaron, que van a adquirir un nuevo portafolio con nuevas propiedades, el cual esperan ayude a duplicar el área bruta rentable de este fideicomiso. Acompáñanos en este video para que eches un vistazo a un análisis que hicimos. ¿Cómo sería Fibra Monterrey después de la adquisición? ¿Aumentarían o no sus distribuciones? ¿Qué es lo que va a pasar? Acompáñanos. Mi nombre es Oscar López, del canal de Los López, y en este canal hablamos de inversiones. Ahora sí, sin tanto rollo, vámonos al video. Hola inversionistas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en este video, amigos inversionistas. Vamos a mostrarles un pequeño análisis que hicimos con los resultados de Fibra Monterrey, algunos números que nos dio Fibra Monterrey durante su cuarto reporte trimestral para poder ver cuál es el futuro de esta fibra después de la adquisición del portafolio CEUS, que es un portafolio de 46 naves industriales con un área bruta rentable de 822,052 metros cuadrados. Amigos inversionistas, lo que revisamos en este video es bastante interesante. Si ustedes tienen certificados de Fibra Monterrey, esta información les va a ser de mucha utilidad y vamos a ver qué es lo que esperamos que pase después de la adquisición de este nuevo portafolio. Según el análisis que hicimos y según los valores que nos acaban de proporcionar en este reporte, tendríamos números muy interesantes en cuanto a distribuciones por certificado, en cuanto a ingresos totales y en cuanto a área bruta rentable. Por supuesto, algunos de estos números aquí ya no los mencionan. Por ejemplo, esperan que con esta nueva adquisición, como ustedes lo saben, actualmente para el cuarto trimestre tenían 60 propiedades, ¿ok? 19 de ellas en el sector de oficinas, 35 en el sector industrial y 6 en el sector comercial. El área bruta rentable de Fibra Monterrey al cuarto trimestre 2022 era de 818,864 metros cuadrados. Perfecto, Oscar. Pero vean lo que mencionaron aquí en este reporte. Número uno, duplicaremos los metros cuadrados de el portafolio, incrementando la participación de ingresos industriales, porque son 46 nuevas industriales nuevas que se van a sumar a este portafolio, casi un 75% sobre el total de los ingresos. Esperan aumentar los ingresos en un 75%. Esperan aumentar también el porcentaje de ingresos dolarizados a un 80%. ¡Súper bien, Oscar! ¡Excelente! Vean, los ingresos totales alcanzados en este trimestre fueron de 377 millones de pesos. ¡Perfecto! Ahora bien, amigos, con esta información nosotros hicimos el siguiente análisis. Oscar, ¿cómo va a quedar Fibra Monterrey después de esta adquisición? Y aquí les va, amigos. Vean, primero que nada, primero que nada, el portafolio va a quedar de la siguiente manera. Vamos a echarle un vistazo a cómo estaba el portafolio en ese cuarto trimestre 2022 y cómo va a quedar actualmente. Aquí está. Aquí está, amigos. Por propiedad, por tipo de propiedad, 2.4% comercial, 47.2% oficinas, 50.4% industrial. ¿Cómo va a quedar después de la adquisición? Vamos a ver. Después de la adquisición van a pasar el industrial a un 86% en comparación con un 50 y tantos por ciento, 50.4% que estaba anteriormente. El industrial, el comercial va a pasar de 2.4% a 1% aproximadamente, amigos. Y el de oficinas, el de oficinas va a quedar en un 13% a diferencia de cómo estaba antes, un 47.2%. Así es cómo va a quedar nuevamente esta distribución. Los ingresos van a pasar del 77% al 80% los ingresos en dólares y los ingresos en pesos van a pasar de 23% a un 20% aproximadamente. Hasta ahí, Oscar, no hay mucha magia en lo que nos estás platicando. Eso es algo muy fácil de deducir. Sí, veamos 60 propiedades más 46 del portafolio CEUS. Esperemos que esta operación se concrete durante el primer trimestre de 2023 y en el siguiente reporte nos digan que tienen ahora 106 propiedades, ¿ok? Que pasen de 818 mil metros cuadrados a 1 millón 640 mil 916 metros cuadrados. Esto sería un incremento del 100%. Hasta ahí, Oscar, no hay nada de nuevo en lo que nos platicas. ¿Se puede deducir? Vean nada más. 690 millones de certificados más con los que se puede participar en esta suscripción preferente. Con esto, amigos, con esto esperan tener ingresos por 8,418 millones de pesos. Unos 443 millones de dólares. Eso si hacemos el cálculo a 19 pesos por dólar, ¿ok? Hasta allí, todo bien, Oscar. Pero vean, aquí se viene lo interesante, amigos. Los ingresos de Fibra Monterrey durante el cuarto trimestre de 2022 fueron por 376 millones de pesos. 376,966 mil. 376 millones, 966 mil. Si esperan ellos aumentar sus ingresos en un 75%, esperaríamos entonces que sus ingresos pasaran de 376.9 millones de pesos a 659.69 millones de pesos. Ok, Oscar, ok. Ahí se empieza a poner más interesante. Ahora vean, la cantidad de certificados en circulación partiendo del supuesto de que los 690 certificados se vendan y entran en circulación pasarían de ser 1,255,047,994 certificados pasarían a ser ahora 55% más. Es decir, 1,945,047,994. Ok, Oscar, son muchos certificados. Eso ya no nos agrada tanto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Vean, en su reporte trimestral, amigos, su ingreso por certificado, es decir, esto entre esto, nos daba 30 centavos. 30 centavos por certificado. Su ingreso neto operativo se sitúa en un 86.6%, es decir, 0.260 por certificado. Muy bien. Con esta nueva distribución, amigos, si sus ingresos aumentan en un 75% y si sus certificados en circulación aumentan en un 55%, que es un incremento menor, su ingreso por certificado pasaría de 0.3 a 0.339. Bien, Oscar, bien. Su ingreso neto operativo pasaría de 0.260 a 0.294. Muy bien. Y su flujo operativo ajustado, que es del 85.2% para el cuarto trimestre de 2022, pasaría de 0.2559 a 0.2856. Fibra Monterrey, amigos, Fibra Monterrey normalmente reparte el 100% del flujo operativo ajustado a sus inversionistas a través de distribuciones. Partiendo del supuesto de que los 690 millones de certificados nuevos entren en circulación y que se sumen los actuales, que los ingresos crezcan en comparación con el cuarto trimestre de 2022 en un 75%, que su flujo operativo ajustado sea de la misma proporción, 85.2% de sus ingresos totales, pasaríamos entonces a una distribución esperada de 0.2856 por certificado. Es decir, 0.0952 por certificado de forma mensual. Guau, amigos, vean nada más. O sea que vamos a ponerle aquí igual, vamos a ponerle este menos este, y luego le ponemos igual, este entre este multiplicado por 100. Eso sería un incremento en sus distribuciones del 11.59% de lo que actualmente conocemos de Fibra Monterrey, amigos. Que los vean nada más. Es decir, si actualmente con la última distribución que nos hicieron en el mes de febrero y en el mes de enero, que era una distribución de 0.0853 por certificado de forma mensual, recibíamos en promedio 2.048 pesos por 24.000 certificados que actualmente tenemos, nuestra misma posición pasaría de 2.048 pesos mensuales en ingresos a 2.284 pesos con 61 centavos. Amigos inversionistas, este era el pequeño análisis que les quería mostrar. Según estos supuestos, según este análisis, esta información proporcionada por Fibra Monterrey, estos podrían ser algunos de los números esperados después de completar la adquisición del portafolio CEUS. Estos números, amigos, como se los dije, parten de algunos supuestos. No, tal vez no sean, no son números 100% confirmados, pero deduciendo de la información que se encuentra disponible en el reporte de Fibra Monterrey, esto es lo que podríamos esperar, amigos. Un crecimiento en la distribución de los certificados de Fibra Monterrey por certificado de unos 11.5% aproximadamente. Vamos a ver, amigos, cómo se comporta Fibra Monterrey después de esta nueva adquisición. Vamos a ver si quedamos cerca de ese 11% o si nos quedamos abajo de ese 11%. Ojalá que nos hayamos quedado abajo y que sea superior a ese 11%. Vamos a ver qué pasa. Amigos, muchísimas gracias si te gustó este video. Compártelo con todos aquellos fans de Fibra Monterrey, todos aquellos que tengan Fibra Monterrey en su portafolio. O quienes no lo tengan, también compárteselos. Si te gustó, daros un like. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, comparte este video y regálanos un like. Si no nos sigues, dale clic en seguirnos. Muchas gracias y mucho éxito en tus inversiones.